Bueno, vamos a hablar, nuestra última entrevista es con Gustavo Rearte, escenólogo, escenólogo jefe de Achaval Ferrer, y lo tengo en línea. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, Macu querido, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Un placer, bueno, tanto tiempo. Una pena que cuando estuviste acá en Buenos Aires no pude estar, ese mediodía estaba viajando, pero bueno, sé que siempre muy activo y trabajando mucho con los vinos, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros nos fue una pena no tenerte, y también es un placer poder viajar a Buenos Aires y poder comentar un poco de los vinos que estamos haciendo acá en Mendoza, y sobre todo de los últimos lanzamientos. Qué bueno, qué bueno. Antes de hablar de los lanzamientos y de los riquísimos vinos que seguramente están haciendo últimamente con Achaval Ferrer, te quiero preguntar un poco sobre vos, sobre tu pasado laboral, ¿de dónde venís? ¿Cómo llegás a Achaval? ¿Hemos hecho algún vivo que tendremos que renovar en cualquier momento? Así que vamos a renovar estas preguntas, valga la redundancia. Como lo has dicho, el público se renueva, así que feliz de contarte. Afortunadamente, en mi caso, llevo ya once años trabajando para la compañía, en febrero cumplo 12, y bueno, para mí ha sido una gran transformación mental porque me ayudó a entender el mundo del vino de otra perspectiva. ¿De dónde venías antes de Achaval? Yo venía trabajando, trabajé un año en Estados Unidos para el grupo LVMH, y realmente a eso trabajé en Nueva Zelanda, aquí en Argentina trabajé para la bodega Don Cristóbal y para una de las bodegas del grupo Tartiche, así que lo vengo hace muchos años metido en el mundo del vino, y afortunadamente, como te conté hace once años, en Achaval Ferrer, tratando de conservar y evolucionar los vinos que se hicieron grandes empresas hace muchos años atrás. ¿Cómo es Achaval Ferrer? ¿Cuánta tierra? Mirá, hoy al mediodía almorzaba con Hugo Pulenta, de Pulenta State, y con otro amigo que le presenté a Hugo, y Hugo hablaba de que le venden mucho, nos tomábamos un espumante de Yandón, en este caso chiquito, y dijo a Hugo, uy, qué rico que está, nosotros le vendemos mucha uva. ¿Cómo es la propiedad de bodega Yandón, perdón, de Achaval Ferrer? ¿Tiene campos? ¿Cuánta vid tiene plantada? ¿Cómo es ese mundo? Mirá, hoy afortunadamente, y luego de muchos años de trabajo y de inversión, tenemos 200 hectáreas alrededor de Mendoza, desde la zona este, en Medrano Junín, que tenemos nuestras 5 a Mirador, que son 7 hectáreas, hasta Luján, de Cuyo, y después, bueno, el resto también del Valle de Uco, esparcidas entre Hualtallarí, Altamira y Chacales. Así que hoy cubrimos los tres principales oasis de Mendoza, y de ahí es donde sacamos el aguático que utilizamos para nuestros vinos, pero también, año a año, vamos comprando algunos productos de terceros, incluido la familia Pulenta. Ah, mirá vos, a Hugo, a Pulenta State también. A Pulenta State, así es. Mirá vos, qué curioso. Entre 20 y un 25% de la uva del año la compramos a productores que llevan trabajando con nosotros más de 15 años. ¿Y cuáles son esas uvas que ustedes están ahora utilizando para esos vinos? ¿Cuáles están? Por supuesto, supongo que Malbec es la que tiene mayor producción, pero ¿qué otras? Mirá, hoy en día, básicamente, la uva que compramos se encaja en la línea de entrada de gama que tenemos, que es la línea Mendoza. Bueno, compramos un poquitito de Malbec, un poquitito de Cabernet Soñón, un poquitito de Merlot, y luego también compramos un poquitito de variedades blancas, que bueno, se utilizan para las nuevas líneas que sacamos desde el año 2023 a la fecha. ¿No mencionaste Cabernet Franca? Y es una variedad que viene trabajando muy bien en la Argentina, que se está apreciando cada vez más. Exactamente, pero afortunadamente para nosotros somos propietarios de 7 hectáreas de Cabernet Franca en Gualtari. Ah, por eso no la mencionaste y como que la compraban. Ok, ok, ok. Tenemos 5 hectáreas de Nagrelo y 4 hectáreas de Pedrillo, en el Luján de Cudo, así que con esa cantidad de hectáreas, afortunadamente abastecemos los vinos que utiliza el Cabernet Franca y en donde, bueno, una variedad muy solicitada, como bien dijiste Mapu, para nosotros nos resulta fácil. ¿Qué está pasando con el Cabernet Franca? Explícale a la gente un poquitito cómo entendemos esa variedad, esa uva, y ese auge que está teniendo la Argentina. Mira, yo creo desde mi perspectiva que afortunadamente el Cabernet Franca ha demostrado, tanto en Luján de Cuyo como en el Valle de Duco, una expresión muy interesante para poder compartir en lo que respecta al mercado y sobre todo al Cabernet Franca, donde Francia es el principal productor. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de cómo es el Cabernet Franca francés, pero sí aprendimos que el Cabernet Franca mendocino o argentino tiene muchísima expresión, muchísimo ADN que puede perfectamente competir alrededor del mundo. Tanto en Argentina como en el resto del mundo aprecian mucho la calidad del Cabernet Franca, disfrutan mucho de cómo el Cabernet Franca en estos suelos montañosos expresa todas sus características y creo que después el trabajo de cada productor en el Cabernet Franca va armando una gama de sensaciones y de personalidades que hace que nos encante. Ahí dijiste algo muy bien, dijiste mendocino cuando hablabas del Cabernet Franca, mendocino, y agregaste argentino. Te quiero preguntar sobre esta explosión de nuevos lugares que tiene la Argentina para el David y los vinos que está sacando. No sé, ya conocemos obviamente lugares como Mendoza, como Salta, como si querés La Rioja, San Luis o San Juan, pero ahora también provincia de Buenos Aires, la Patagonia con su auge de vinos. Yo celebro primero que existan personas que amen el vino y que se invertir en lugares donde no estaba pensado hacerlo hace 20 o 30 años atrás y creo que eso habla de cómo la industria ha ido profesionalizándose, cómo la pasión del vino trasciende las fronteras de estos principales lugares, como bien dijiste, Macu, de la producción del vino, que es toda la costa, digamos, oeste de Argentina, desde el norte hacia el sur, y en donde, bueno, hoy Córdoba, que te faltó nombrar, Perdón, Córdoba, claro. Entre ríos, son provincias que, bueno, se han animado dentro de su estructura climatológica a demostrar que en el suelo y con ese clima se puede elaborar vinos y cada vez de mayor calidad y que cada vez no solamente se conocen en Argentina, sino trascienden las fronteras. Claro. Hace poquito íbamos a hablar, después del viaje que hiciste a Buenos Aires, que yo, como quedó dicho, recién no pude estar, y te ibas de viaje. ¿Dónde fuiste y cuál fue el motivo? Estuve la semana pasada en Estados Unidos, afortunadamente, bueno, para nosotros Estados Unidos es el mercado número uno, cerca de un 35 o 40% de las ventas que hacemos anualmente. Tuve la fortuna de poder visitar Buenos Aires, donde la comunidad latina es muy grande y en donde el Malbec, principalmente, los blends, son vinos que tienen muchísima aceptación tanto para los latinos como para los americanos y la gente que vive en el estado de la Florida. Y luego estuve visitando Illinois, principalmente Chicago, que es, bueno, más al norte, casi al límite con Canadá, en donde estiramos frío y sobre todo las ganas de conocer el Malbec, la gana de conocer el vino de Argentina, lleva cada vez más americanos a entender un poco el trabajo que hacemos en Achaval Ferrer, a entender cómo el Malbec es nuestra variedad de bandera, pero cómo los blends, Cabernet Frank, los blancos, están empezando a penetrar un mercado que para nosotros es maravilloso. Bueno, ¿y cuáles son esas novedades? A mí yo te digo, cada vez que me preguntan sobre algún vino que he tomado rico siempre, porque aparte, vos lo sabes más que nadie, ustedes los enólogos, que cuando tomás un vino también la ocasión participa, ¿no? Es decir, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Totalmente de acuerdo. Creo que el vino es una excusa para poder compartir un momento, ese momento puede ser de soledad, como puede ser con otras personas, y que creo que, bueno, cada productor lo trata, digamos, de aportar, de su mirada, y, bueno, con mucha pasión, como tanto hacemos en Achaval Ferrer y mis colegas en Argentina, muchos productos que hemos lanzado en los últimos 24 meses, y en donde, bueno, tratamos de... ¿Cuáles son esos? No sé, querés hacer una evaluación y alejate un poquitito del micrófono que hay veces que se acopla un poquito, pero ¿cuáles son, cómo ha evolucionado o estás añadas en cuanto a lo que se pone ahora en botella? Mira, nosotros empezamos un trabajo de perfumizar nuestro portfolio por la edad cerca del 2017-2018, haciendo ensayos tanto en variedades para nosotros singulares, que son el Merlot, el Cabernet Sauvignon, Cabernet Frank, el Girard, que después se invocaron en el 2020 con los primeros ensayos de Gua Blanca, en donde, bueno, Chávez Ferrer siempre se distinguió por elaborar vinos tintos, entendimos que después de 21 años necesitábamos expresar toda esa pasión que teníamos por el vino tinto en las variedades blancas, y ahí fue donde en el 2022 lanzamos nuestro primer vino blanco, Quimera Blanca. Hasta el 2022 a Chávez Ferrer no tenía vinos blancos. Exactamente, 23 años sin hacer vinos blancos en el mercado, pero bueno, interiormente nosotros ya practicando y entendiendo de qué manera queríamos expresarlos, y para nosotros, como te digo, hoy, luego de casi 24 años, tenemos cuatro vinos blancos en el mercado, dos blends y dos varietales, en donde, bueno, tratamos de combinar toda esa expresión de estas aguas blancas y tratamos de expresarlas bajo la identidad que tenemos en la bodega desde 1998. Mirá que bueno. ¿Y qué novedades viniste a presentar acá en la Argentina? ¿Qué están haciendo ahora? Perdón, acá en Buenos Aires, en la Argentina. Estuvimos en Buenos Aires presentando el último blend que realizamos en el año 2020, se llama Quimera Vítrio. Uy, qué rico. ¿Y qué corte tiene ahí? ¿Cómo es ese blend? Ese blend entra dentro de nuestra nuestra gama de quimeras de edición limitada, como hicimos en el 2014, 2015, y del 2020, perdón, que la hacemos ahora. Quimera Vítrio es un blend entre quimera, que es nuestro blend tradicional desde el 2001, en el año 2020 decidimos adicionar un 30% del manuelet que viene de nuestra finca del este de Mendoza finca mirador y con esto un poco romper ese balance típico que tenía el quimera del año 2020 y agregarle más mal vez con mucha personalidad de la zona de Medrano de Junín y realizar una nueva percepción de quimera en el año 2020 que fue un año muy especial para todos los argentinos en cuanto a su exacto por la pandemia en el año 2020 en la parte productiva porque fue un año muy caloroso aquí para producir uva ah mira mira vos luego luego de casi 18 meses del vino en barrica eso perdón eso no es bueno entonces que haga tanto calor o tenían frío por la noche mira nosotros cuando hablamos de las dañadas hace 22 años hablamos de de cómo el clima afectó la producción de la uva eso no quiere decir que el sabor no que sea malo lo hace distintivo para nosotros una añada cálida es una añada que tiene una personalidad diferente es una añada que tiene mucha más expresión de la densidad del vino en boca en donde la frescura está por detrás de la densidad y en donde soñamos que ese vino va a poder evolucionar en la botella mucho más tiempo que tal vez otras añadas por eso decidimos conservar ese vino casi tres años en botella y por eso por eso decidimos lanzarlo este último mes porque creemos que después de cuatro años de elaborado de tres en botella el vino estaba lo suficientemente expresivo de la añada 2020 y bueno de este blend de Quimera y finca menor qué bueno y cuánto tenía el porcentaje de Malbec que agregaron cuánto era la proporción el porcentaje inicial de Quimera era de 45% y nosotros le agregamos 30% más entonces el blend terminó casi con un 75% de Malbec y después bueno el resto de la variedad que utilizamos en Quimera blend que es el Merlot el Cabernet Sauvignon Cabernet Frank que obviamente al agregar de Malbec disminuyeron su su condición en porcentaje ¿qué actualidad tiene? ahí nombraste algunas cepas muy tradicionales como el Cabernet Sauvignon o también el Merlot ¿qué actualidad tienen por sí mismos? mira para nosotros son variedades que hoy producimos casi unas 40.000 botellas de Cabernet Sauvignon y de Merlot después de casi tres añadas venimos produciendo cerca de las 20.000 botellas afortunadamente no solamente Argentina son mercados donde han crecido estas variedades científicas francesas sino hoy Brasil Estados Unidos Inglaterra Shanghái en China Hong Kong son países que buscan estas variedades bordelesas pero no viniendo de Francia sino viniendo de estos nuevos países o nuevas capitales del vino en donde se expresa igualdad desde otra perspectiva y con otra personalidad buenísimo y hace un rato hablaste de que Estados Unidos es el mayor comprador que ustedes tienen o que creo que hablaste de un 40% de la producción la compra Estados Unidos ¿qué busca Estados Unidos? ¿qué es lo que te compra? siempre hablamos que los grandes capitales del mundo son adictas al Malbec y en segunda instancia a más Malbec hoy por supuesto el Malbec es nuestra principal bandera en Estados Unidos pero me quedo muy sorprendido de cómo reaccionan al Cabernet Sauvignon pensando uno en el Valle de Napa o en Francia que son referentes del Cabernet Sauvignon y al Mundial y para nosotros Estados Unidos es un muy buen comprador del Cabernet Sauvignon y en tercera instancia los grandes Quimera no solamente en Argentina ha marcado un crecimiento y una evolución enorme sino en Estados Unidos cómo precian los blends con un mayor porcentaje en Malbec que es el caso de nuestra Quimera y cómo sobre todo ven el potencial de ser vino en el tiempo cómo sienten que dejándolo en botella unos años más pueden encontrar muchísima elegancia muchísima frescura viniendo de Argentina Claro y te hago la última pregunta porque Mendoza ha sido un boom en los últimos años te diría en los últimos 20 25 años con la compra de bodegas y la mirada extranjera para esa tierra que es espectacular te quería preguntar de quién es Achaval Ferrer cuál es la historia de esta bodega Bueno Achaval Ferrer nace en el año 1998 con una decisión de tres amigos argentinos y un enólogo italiano de de Montalcino de poder hacer vino en Argentina afortunadamente tienen muchos éxitos sobre el año 2000 y en el año 2011 reciben una oferta de un de un grupo llamado Tenuta del Mundo para comprar la bodega y para ampliar su portafolio de bodega alrededor del mundo ¿Cuál es el nombre de la bodega que lo compró? Tenuta del Mundo Ellos tenían ya acciones en la Toscana en bodega como Ormelaria Maceto Luce Castellera Yuconta que son referentes del vino italiano y querían seguir ajustando el mundo del vino y decidieron comprar Achaval Ferrer en el 2011 y luego en el 2015 expandieron su portafolio de bodega en el mundo y comprar Pago de Arínsano en el norte de España que es uno de los 25 pagos en España y es el pago más antiguo dentro de ese país hasta el 2019 que adquieren otra bodega en Mendoza la más antiguamente Melical en Agrelo en Luján de Puyo y donde bueno hace tres años atrás decidimos trabajarle el nombre y cambiársela a Quimera haciendo de ese edificio de las 55 Ah, o sea que Achaval Ferrer es el nombre de la bodega pero y Quimera es el nombre de la otra bodega Exactamente todas bajo el portafolio de Achaval Ferrer pero con Quimera al frente y sobre todo con este nuevo desarrollo que hemos hecho de blend en nuestro portafolio Ah, claro ¿Y qué capitales son los nuevos o los dueños de Achaval Ferrer? Los capitales desde el 2011 son multinacionales principalmente rusos donde bueno dentro de sus holding de negocios vienen espirituosos y también vienen raíces entonces bueno dentro de ese holding está Penutra del Mundo que es la la holding que se dedica a bodegas del Mundo Perfecto ¿Y cuántos enólogos son? Vos sos el jefe de los enólogos de Achaval Hoy afortunadamente mi equipo es de cuatro enólogos tengo un enólogo ahí está en una bodega exactamente tengo un enólogo de Achaval Ferrer que es Carlos González un enólogo en bodega quimera que es Maríces y de Moretti y tengo otra enóloga que es Pamela Godoy que está a cargo del laboratorio de ambas bodegas así que tenemos un equipo de cuatro enólogos Claro ¿Y dónde funciona Achaval Ferrer? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda físicamente el lugar? La bodega más vieja queda en Pedriel en Luján de Cuyo cruzando el río Mendoza para los que conocen Mendoza y la bodega Quimera queda en Agrelo unos cinco minutos en auto entre cada una de las bodegas en donde bueno podemos recibir Ah están muy cerquitas ¿Y cuánto queda de la ciudad de Mendoza lo que me estás explicando? Queda cerca de unos 25 kilómetros más o menos Ah muy cerquita Es muy cerquita y afortunadamente está dentro del circuito de bodegas de Luján y bueno nuestro restaurante nuestro Quimera Vistro también recibe a los turistas que quieren venir a conocer la experiencia de los vinos pero también de la gastronomía ya que bueno Quimera Vistro fue seleccionado como restaurante dentro de la vía Michelin del año 2023 Mirá que fantástico ahí no tienen hotelería ¿no? No tenemos hotelería no Bueno felicitaciones espectacular el crecimiento y muy ricos muy ricos los vinos Gustavo así que te felicito como siempre Bueno Maco muchísimas gracias por las felicitaciones y para mí siempre un placer hablar con vos te esperamos a vos y a todos tus oyentes por la bodega espero estar pronto Gustavo te mando un abrazo fuerte muchas gracias un abrazo para vos y para todos adiós adiós Gustavo Rearte el enólogo en jefe de Alchaval Ferrer y de Quimera y de Quimera y de Quimera y de Quimera